¡Hola a todos y amas al canal! Para los que no conocéis me llamo Alba y en este canal encontré principalmente DIYs. Antes de nada deciros que estoy grabando la intro con el móvil porque justo se me ha acabado la batería de la cámara y no tengo tiempo para cargarla. En el día de hoy vamos a ampliar mi estudio. Hace cosa de año y medio subí un vídeo donde os hice un tour por aquí y os encantó y os prometí que cuando tuviera tiempo lo ampliaría así que estos días ha sido el momento. En el vídeo vais a ver cómo transformo el espacio, cómo hago DIYs y cómo dibujo. Espero que os guste muchísimo y dicho esto no me enrollo más y empecemos con el vídeo. Vale, este es el espacio que os enseñé en el vídeo Transformando mi estudio. Como veis todo sigue igual aunque más sucio porque como quería transformar la habitación yo lo he limpiado. Lo único nuevo que hay aquí más o menos es aquel rincón del final que es donde puse mi máquina coser porque en el vídeo aún no me había llegado. Y bueno, si os fijáis aquí detrás del refoco hay una puerta que creo que nunca la habéis visto y detrás de la puerta hay un espacio que está totalmente vacío. En su día puse este separador aquí para que no se viera pero ahora veo que necesito un espacio porque entre youtube y la universidad no tengo suficientes mesas. Así que lo que vamos a hacer es transformar todo este espacio para que lo pueda aprovechar mejor. Vale, todos estos materiales y más estaban en la estantería que acabamos de vaciar. Lo que vamos a hacer ahora es moverla y llevarla a esa pared de allí. Ahora que tenemos la estantería en su lugar la vamos a rellenar. Para hacer la mesa necesitaremos cuatro palets, cuatro trozos de madera y un tablero. Como mis palets eran más anchos que el tablero lo primero que hice con la ayuda de mi padre fue cortarlos todos a la misma medida. Este paso a lo mejor no lo tendréis que hacer pero si será el caso que sí os recomiendo que uséis guantes, mascarilla y gafas ya que al menos en mi caso las estrellas salían volando y era muy muy fácil clavarse una. Una vez tengamos el palet a la medida deseada le quitaremos el trozo de madera del medio. Una vez hecho, si vuestro palet es viejo como el mío os recomiendo que lo elegéis ya que de este modo el resultado final quedará muchísimo mejor. Si podéis, buscad palets de segunda mano y no compréis de nuevos así recicláis. Una vez tengamos los palets y las maderas lijadas y pintadas, las colocaremos tal y como veis en el vídeo y las uniremos con los clavos para que la estructura no se mueva. No hace falta que clavéis demasiados clavos ya que la estructura por sí sola se aguanta muy muy bien. Finalmente, colocaremos el tablero de madera pintado de blanco encima y ya tendremos la mesa hecha. Esta mesa realmente me encanta, es súper grande, muy barata y súper útil ya que puedes almacenar un montón de cosas en ella. Para la segunda mesa que veréis al final del vídeo hice exactamente lo mismo pero colocando los palets en sentido contrario, es decir, en horizontal en vez de vertical. ¡Gracias! 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 Para recorrer el tablero hice los dibujos que veréis a continuación. Mi intención es colgar en el corcho los mood boards de las colecciones que está haciendo en la universidad, pero para el vídeo decidí colgar dibujos y algún trozo de revista para daros más ideas e inspiración. Estos dibujos los he hecho muy rápidos y no son nada del otro mundo, pero dejadme en los comentarios si queréis que haga un vídeo de dibujo bien hecho. ¡Gracias! He got a history But I don't want to think about no other than us They look at me, I'm in a bad situation Look at him, he's got a bad reputation They be looking at us Thinking we are too much Look at me, I'm in a bad situation Look at him, he's got a bad reputation They be looking at us Why do I need to be good all the time? I'm wrapped around his finger, but he is mine Don't care what they say, too late anyway Why do I need to be good all the time? Para el primer cojín cortaremos cintas, tiras de encaje, lentejuelas Y buscaremos la combinación que más nos guste Una vez decidida, coseremos las cintas a un trozo de tela De la medida que queramos que tenga el cojín Si queremos, para terminar de decorar el cojín Podemos hacerle despuntes de diferentes colores Así como coserle tiras de cadeneta Cuando tengamos todo bien cosido Le encararemos un trozo de tela De la misma medida que el primero Y lo coseremos por todo alrededor Dejando un huequecito para poder voltear el cojín Finalmente, rellenaremos el cojín con guata Coseremos el agujero Y ya lo tendremos hecho Para la segunda idea Empezaremos dibujando flores de diferentes estilos y tamaños En un trozo de tela A continuación, con aguja e hilo Repasaremos el dibujo con puntadas Si nos quedan todas de la misma medida No os preocupéis Ya que de este modo se notará que está hecho a mano Y no por una máquina En cuanto a puntadas Hay mil y una opciones En el vídeo os enseño algunas Como las puntadas rectas, en diagonal En forma de espiga Pero recomiendo al 100% Que busquéis por internet Ya que encontraréis un montón de inspiración Otra cosa que usé para reseguir Y rellenar las formas del dibujo Fueron cadenetas, como antes Y retales de tela Con diferentes patrones y colores Finalmente, como en el caso anterior Encaremos las telas Las coseremos por todo el alrededor Dejando un huequecito para voltear la tela Rellenaremos el cojín Y cerraremos el agujero Para la última idea Haremos un cuadro de crochet De punto alto Suficientemente grande Para cubrir todo un cojín Por la parte delantera y trasera Una vez hecho Colocaremos el cojín sobre la pieza Y la doblaremos Tal y como veis en el vídeo Una vez doblada Coseremos las diferentes partes entre sí Usando la misma lana Con la que hemos hecho La última vuelta del cuadro de ganchillo Esta idea, sinceramente Es bastante laboriosa Porque en hacer un cuadro Se está un buen rato Pero creo que vale la pena Dedicarle unas horas Ya que el cojín Queda precioso Y encima irreversible Si os ha gustado el vídeo no olvides de darle like, suscribiros al canal Pero no veréis ningún vídeo más También dejadme en los comentarios que os ha parecido el vídeo Si os ha gustado Si no, por qué Y cualquier vídeo que tengáis Estos días he subido menos vídeos Porque esta transformación Me ha costado bastante de hacer Pero os prometo que ahora ya vuelvo a tope Así que nada Nos vemos la semana que viene Con dos vídeos más ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!